Foto, un Splash Shakira sigue llenando estadios con su gira, el Dorado World Tour, y recientemente visitó Líbano, país que la puso en contacto con sus raíces árabes. ¿Qué es la cantante de la colombiana? Fue la misma Shakira quien compartió el divertido y tierno momento a través de su red social, donde miles de fans quedaron fascinados con la naturalidad del pequeño Sasha. En dicho vídeo se puede ver que ambos están a bordo de un avión y se escucha cuando Shakira dice, marjaba y que significa, hola. Leer más, Shakira se ganó el título de la mejor madre del mundo por esto al instante de escuchar esto, el pequeño Sasha repite el saludo y demuestra que sin duda, por su sangre corre sangre libanesa. Los fans no tardaron en llenar de elogios tanto al pequeño como a la cantante y los llenaron de buenos comentarios y una calurosa bienvenida. Aquí el vídeo donde se muestra al pequeño Sasha hablando libanés. Una vez más Shakira nos demuestra que tiene los hijos más encantadores del mundo y que ella es una increíble mamá. Shakira celebridades El Dorado World Tour Gerard Piqué Líbano